Arena del desierto De un mundo abrasado El de tu cuerpo, el tuyo Que nunca es de los dos Cuerpo, ojo cerrado Aquí en la Se ve el sol al confinado Arena del desierto Soy desierto de ser Oasis es tu boca Donde no hay de beber Boca Oasis es abierto A todas Las arenas del desierto Un mero punto en medio De un mundo abrasado El de tu cuerpo, el tuyo Que nunca es de los dos Cuerpo, ojo cerrado Aquí en la Se ve el sol al confinado El de tu cuerpo, el tuyo El de tu cuerpo, el tuyo El de tu cuerpo, el tuyo